mi encuentro diario con el espíritu santo compartamos juntos un momento para subir al cenáculo y experimentar junto a la virgen maría un nuevo pentecostés son unos minutos para recibir una nueva visita del paráclito que quiere ser tu defensor y fuente abundante de consuelo es el momento de permitir que el espíritu de amor renueve tu vida espiritual y te colme de sabiduría y amor hacia quienes te necesitan queridos amigos reciban hoy 14 de noviembre la paz y la alegría de jesús y de maría te invito a que hoy le pidamos al espíritu santo que se que las lágrimas de tu corazón pero también de todas aquellas personas que tienen lágrimas acumuladas en su alma el salmo 119 en el versículo 50 nos dice lo que me consuela en la aflicción es que tu palabra me da la vida palabra de dios los dolores forman parte de la vida de todo ser humano así como también los gozos y las alegrías de aquí que los misterios del rosario se llaman misterios gozosos dolorosos luminosos y gloriosos pues finalmente la gloria del encuentro con dios es lo que nos espera mientras tanto en esta vida hay lágrimas en algunos momentos esas lágrimas pueden ser de dolor de pena de nostalgia pero también de gozo y de alegría varias veces he conocido personas que ante una noticia hermosa han llorado de gozo de alegría era como que la alegría no les entraba en el corazón corazón se hacía pequeño para tanto gozo para tanto júbilo y además de la risa de las palabras de los gestos eran las lágrimas que brotaban en sus ojos esto se da especialmente cuando la persona ha venido acumulando temores preocupaciones tensiones internas y de pronto llega una buena noticia esa buena noticia es como una válvula que hace que se abra el caudal de las lágrimas y que puedan emerger recordemos que el mismo jesús ha llorado posiblemente el texto donde más se remarca esto es con la resurrección de lázaro donde en tres ocasiones se habla de que jesús se conmovió profundamente ante el dolor y ante el amor de las personas que tanto querían a lázaro también nosotros llevamos lágrimas en nuestro corazón algunas emergen fácilmente mucho depende también de la personalidad podemos decir que incluso el llorar en los momentos adecuados es algo sanador san ignacio del hoyo le incluso dice pedir la gracia de derramar lágrimas ante la pasión de nuestro señor el espíritu santo nos ayuda a contemplar la pasión de cristo pero también en los momentos de nuestra pasión de nuestros dolores nos ayuda a poner como en juxtaposición nuestros dolores a los dolores de jesús de manera que nuestras lágrimas son por cristo pero son lágrimas que se unen a la entrega de jesús no sólo por nosotros no sólo por las personas a las que amamos sino también por toda la iglesia por toda la humanidad por quienes más están sufriendo también he conocido personas que tenían como bloqueada la capacidad del llanto de conmoverse recuerdo en un retiro espiritual para jóvenes el caso de una chica que se notaba mucha atención en ella faltaba el gozo de la vida siendo tan joven y cuando en un momento de adoración eucarística hice una oración para cortar pactos que hubiésemos hecho en algún momento de la vida ella comenzó a sollozar primero suavemente pero luego a los gritos y así estuvo casi toda la noche cuando logró serenarse me contaba que cuando ella era adolescente y había llorado su papá le dijo que era una tonta por llorar y ella hizo un pacto se decidió que nunca más ella iba a llorar para que su padre no la rechazase no se burlase de ella cuántas veces las palabras hirientes las palabras desacertadas los gestos de bullying de humillación hace que inconscientemente hagamos pactos que nos llevan a ir cerrando puertas de nuestro corazón de nuestras habitaciones psicológicas emocionales el espíritu santo nos está pidiendo esas llaves para poder ir abriendo esos cuartos y que salga de ellos todo lo que impide tener una vida espiritual y emocional sana en ese sentido habrá momentos para llorar por pena por pérdidas por traiciones y otros momentos lloraremos de gozo de paz incluso algunos recibirán del espíritu santo el don de lágrimas y que es este don de lágrimas que concede el espíritu santo es la capacidad de emocionarse ante ciertas personas ante ciertas situaciones por ejemplo ignacio de loyola ya en la edad adulta mayor miraba el cielo estrellado a la noche y derramaba lágrimas serenas pensando que si el cielo estrellado era tan hermoso cuanto más hermoso sería el creador de todo y así nosotros si prestamos atención invocamos el espíritu santo puede ser que incluso esas lágrimas de amor se derramen en la visita de una persona a contemplar un niño o una persona colmada de bondad como las que solemos encontrar muchas veces en las comunidades con la vida cotidiana incluso con un animalito con un ave con una mascota al ver su sencillez nos estará predicando de la presencia de dios y eso traerá el don de lágrimas a nuestro corazón con una alabanza que brota desde lo más profundo oremos espíritu santo hoy quiero pedirte que cuando mi corazón sienta esa clase de tristeza que no se puede calmar o cuando haya un vacío que no pueda llenar que en esos momentos en particular te permita que tú me abraces con tu gracia y que absorba si saques de mí ese dolor y que me ayudes a entregarte todo aquello que me ha hecho sufrir espíritu de amor mientras estás junto a mí sé que no voy a caer espíritu amigo hoy te abro las puertas de mi corazón para que tomes el frío que pudiese haber en él y para que seas tú quien abrigue mi alma pues tengo la seguridad que con tu amor siempre has estado a mi lado siempre lo estarás y jamás te alejarás y a través de esto concédeme el don de lágrimas lágrimas de gozo lágrimas de júbilo lágrimas de adoración y de alabanza en tu presencia gracias espíritu de dios porque secas las lágrimas que mi corazón había llorado y que quizá nunca había puesto tus pies sé que jamás me vas a fallar espíritu del padre y del hijo hoy reconozco que sin tu amor no puedo vivir por eso quiero seguir abriéndome cada día un poco más a la experiencia de tu infinito amor hasta que nos encontremos eternamente en el cielo amén queridos hermanos los invito a compartir la experiencia que ustedes tienen recuerdo el caso también de un hombre que su padre le había dicho los hombres no lloran y eso es un error muy grande cuál ha sido tu experiencia y cómo es tu relación con las lágrimas sean de gozo de dolor de alabanza de nostalgia recibe ahora la bendición de dios el señor está contigo te bendice dios que es padre hijo y espíritu santo amén hasta mañana si dios quiere